Tome el arnés de la argolla dorsal. Es la más grande que encontrará en el equipo. De esta manera podrá identificar la manera más fácil de colocarse el arnés. Entre la argolla dorsal y la argolla frontal encontrará un orificio. Introduzca por este orificio la cabeza. Posteriormente, cruce los brazos por el centro del arnés. Quedarán colgando dos cintas de color negro. Por el medio de las piernas, tome una de las cintas y ajustela a su respectiva travilla. Verifique que este proceso quede bien efectuado. Repita el proceso con la otra pierna, ajustando la travilla. Ajuste el arnés a su talla. Recuerde, no puede quedar muy suelto ni muy apretado. Guarde las cintas en los accesorios que trae cada una de las referencias de los arnés de estilo para evitar que queden cintas colgando. Una vez efectuada la correcta colocación, podrá proceder a realizar la labor de esa asignación.